Hola, hoy es viernes, son las ocho y media de la mañana y este viernes es el último día después de una serie de tres consecutivos días nevando. Entonces recuerden, ya les había dicho en otros vídeos que los días en que cae la nieve no es tan frío, pero el día siguiente que luce despejado, miren, no cae nieve pero se enfría demasiado el ambiente, el entorno porque claro, después de tres días de estar cubiertos de nieve a este nivel que les voy a mostrar, miren la cantidad de nieve que cayó porque tres días constantemente cayendo, miren un ejemplo, esta silla, o sea, esta es la altura que cayó de nieve, miren después de haber limpiado el patio, la cantidad de nieve que quité, cómo cubrió todo esto, miren esta, esto muestra el nivel de nieve que cayó, miren esta mesa, eso quiere decir que aquí hay por ahí 20 centímetros de nieve de altura, 5, 10, sí, por ahí 20 centímetros, miren el techo de esa casita cubierto de nieve, entonces esa es la cantidad de nieve que cayó, imagínense esa capa de nieve en toda la ciudad, no sé si alcanzan a ver los techos, miren este techo también, miren, ahí están los 20 centímetros de nieve reflejados, muy bien ilustrados, miren, esta distancia es la capa de nieve que cayó, bueno, miren cómo queda prácticamente cubierto, cubierta la entrada de este shed, donde se guardan herramientas y cosas, entonces qué vamos a hacer ahora, lo que venía a hacer, era mostrarles cómo ayer que traté de salir en el carro, en este carrito, tengo la herramienta, no importa si este video se hace un poquito largo, pero lo que pasa es que les quiero mostrar lo que no muestran otros canales y es lo que uno se encuentra en el día a día aquí, se levanta por la mañana, se va a ir a trabajar y miren lo que se encuentra, este carro azul estaba así como este ayer, lo que pasa es que lo alcancé a limpiar y sin embargo está congelado, es hielo puro, miren, como les enseñé en otros videos, ahí está el carro conectado con la extensión, que las casas traen aquí un conector, si lo ven ahí atrás cubierto, todas las casas vienen dotadas con ese sistema y qué pasó ayer, que acuerden, miren la cantidad de nieve, el vecino de acá tiene una camioneta grandota, entonces él pudo salir fácil, pero qué pasó con este automóvil, que lo prendí, limpie la nieve aquí un poco y al momento de salir se atascó aquí, la verdad no está muy alta la nieve aquí atrás, son los 20, 30 centímetros, pero este carro no salió, entonces qué vamos a hacer hoy, vamos a limpiar aquí un poquito, para eso traje la pala, porque les voy a mostrar rápidamente lo que a veces toca hacer, entonces voy a parar aquí en pausa mientras ponemos el video, el tripo de perdón, para mostrar el proceso rápido para despejar aquí con la pala la salida del carro, porque qué pasó, el año pasado sucedió en la parte de adelante de la casa, el carro quedó atascado y por tratar de salir se aceleró y se aceleró y se aceleró y se gastaron las llantas de adelante, y hubo que comprar llantas, entonces vamos a poner aquí pausa y ya instalo el celular y les voy a mostrar rapidito la paleada, bueno aquí vamos, guantes primero que todo porque estamos llegando más o menos a los 27, 28 grados bajo cero, entonces empiezan a doler y a ponerse roja las manos, miren, y el dolor en la nariz y las orejas, hay que cubrirse y usar botas y el pantalón de nieve, si no van a sufrir mucho las manos, que se empiezan a poner rojitas a ver, vamos con los guantes vamos con los guantes vamos con los guantes no vamos con los guantes Gracias por ver el video. Bueno, no estuvo tan complicado, está muy frío. No fue sino limpiar ahí la salida para que el carro pueda reversar, sacarlo aquí y salir. Esto como ya se los había mostrado antes en otro video, es lo que llaman el alley. Escribe alley con doble L, E-E-Y. O callejón. Por aquí es donde las casas tienen atrás, esta es la parte de atrás de las casas, tienen generalmente dos espacios de parqueadero. Uno y dos. Y por aquí es que pasa el carro que recolecta la basura y por eso vemos las canecas de basura aquí y uno las saca ya. Aquí está más bajita la nieve porque ya los vecinos han entrado y salido. Entonces básicamente hay que tener en cuenta que uno tiene que salir con cinco minutos de anticipación, limpiar la salida del carro para poderse ir. ¿Por qué el carro del vecino está prendido? Porque eso se los debería hacer en otro video, pero lo podemos hacer en este ya. Aquí los carros generalmente vienen dotados con esto. Un control remoto que tiene este botoncito aquí que es un rayito y es el control remoto para prenderlo desde adentro. Entonces vamos a oprimirlo. Vamos a ver. Ahí prendió. Ahí prendimos. Eso se usa para prender el carro desde adentro de la casa cinco o diez minutos antes y que el carro se caliente. Ahí lo prendí. Lo debía haber hecho antes de empezar todo el proceso, pero por grabar el video no lo hice. Pero voy a esperar, entrar a la casa otra vez, a quitarme los pantalones de nieve y miren el nivel de congelamiento. O sea, el carro está cubierto totalmente de una capa de nieve, miren. De perdón, de hielo, es hielo puro. Hielo. Miren los vidrios. Miren los cristales. Y así está todo, como si le hubieran tirado una película de hielo. Entonces aquí tenemos el protector. Ahí les damos una idea. Y estoy viendo que el carro tiene hielo por dentro. Ese video se los voy a grabar enseguida porque yo ya les había hablado de eso. Entonces, ventajas del protector, que no lo dejo de admirar. El hielo y la limpieza. En eso consiste este video, miren. Ya se está congelando las pestañas y las cejas por la baja temperatura que está haciendo. Me despido y enseguida les voy a grabar uno desde adentro del carro para mostrarles el hielo que se formó. Chao. Cuídense. 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 Gracias.